Ella tenía que llegar, que me habría un descansar, el conciencia de la mía. Ya ves que todo tiene fin, y lo que yo sentía por ti, aquí se acaba. Ya se acabó el aguantador, tengo amigos mundiqueros, un cerveza no paraba, son temas me gustan, que me estarían en tu hogar, y es una gorra que me gusta. Música Ella tenía que llegar, que me habría un descansar, el conciencia de la mía. Claro que sí, ya ves que todo tiene fin, y lo que yo sentía por ti, aquí se acaba. Música Música